Ok, bienvenidos al curso de Mercado Secreto. Antes que nada te quiero felicitar por haber tomado esta enorme oportunidad. Quiero decirte que en tus manos tienes un gran curso que te va a dar todo lo que necesitas para aprender cómo ganar dinero desde tu casa con Mercado Libre o con otros sitios de ventas en Internet. Principalmente nos enfocamos en Mercado Libre, pero lo más importante que te quiero decir es felicidades por haber tomado esta decisión y lo que más quiero pedirte es que realmente veas todo el curso, pongas mucha atención en todo lo que te voy a compartir, pero más que nada que tomes acción, que no te quedes ahí, sino que realmente apliques lo que aprendas y lo pruebes para que realmente puedas lograr todos los objetivos que tengas y permitas que esta enorme oportunidad te dé los beneficios que le ha dado a otras miles de personas también te los dé a ti. Esta es la bienvenida al curso. Me gustaría mucho pedirte que pongas mucha atención, tomes notas acerca de lo que te llame la atención y siempre podrás volver a entrar y ver los videos una y otra vez para que no te quedes sin ninguna duda. Lo primero que quiero comentarte es cómo usar este curso. Recomiendo mucho, así como en la foto, tomar notas de las cosas que más te interesen. Básicamente, poner mucha atención en los detalles. Si te queda alguna duda, siempre vuelve a ver los videos, las veces que sea necesario hasta que entiendas. Este curso consta de cuatro módulos. El primer módulo, que es este, es el módulo de introducción, en el cual te vamos a hablar acerca de todo lo que se trata de esta oportunidad, este negocio, los beneficios, te vamos a hablar acerca de cómo investigar el mercado, te vamos a dar todos los detalles sobre cómo funciona Mercado Libre y los sitios de subastas y todo el modelo de negocios, te vamos a explicar a detalle cómo funciona para que no te quede ninguna duda. En el segundo módulo vamos a hablar acerca de qué vender y te vamos a dejar claro cuáles son todos los tipos de productos que puedes vender, en qué categorías, te vamos a dar muchas ideas, te vamos a dar ejemplos reales y básicamente podrás sacar ideas reales de qué tipo de productos te conviene vender. El tercer módulo es la estrategia de ventas, que llamamos la fórmula para vender y te damos el detalle exacto de cuál es la estrategia y la fórmula para vender bien y vender mucho y todos los secretos y técnicas y tácticas que hemos aprendido, vas a poderlos ver en este módulo. Y el último módulo es el de Domina el mercado, que básicamente ya te enseñamos cómo puedes hacer de este negocio algo más grande, una vez que ya sepas cómo funciona a detalle, que puedas aprovechar para sacarle más provecho y hacerlo más grande y básicamente crecer tu negocio hasta que domines el mercado. Además vas a encontrar que hay una sección de recursos y actualizaciones. En estas secciones es donde vamos a meter todo lo que es extra al curso en videos. Por ejemplo, si hay videos nuevos que vamos a ir agregando, si hay instrucciones, si hay ejemplos, si hay herramientas, todo lo que es adicional al curso que son como anexos que te van a poder ayudar, lo vamos a meter en esta sección. También todas las actualizaciones, nuevas técnicas o nuevas ideas que se nos vayan ocurriendo a todos nosotros, que claro te invito a que también las compartas con nosotros, en esta sección vas a poder ver todas las actualizaciones. Te pido que constantemente las estés revisando para que siempre estés actualizado acerca de qué novedades hay en el curso. Algo muy importante que te quiero comentar es que también se puede utilizar este curso en sitios similares a Mercado Libre. Está enfocado en Mercado Libre porque es el líder en Latinoamérica y es el más grande por mucho, pero la información que te voy a compartir, las estrategias y las técnicas y todo el modelo de negocios se puede adaptar básicamente a sitios similares a Mercado Libre y sitios donde puedas vender internet y de hecho se lleva muy bien porque hay sitios en otros países que no se llaman Mercado Libre que son competidores, pero el modelo de negocios es prácticamente el mismo, si no es que muy muy similar, entonces no te preocupes, este curso te puede servir muy bien para poder adaptar el negocio, aunque el sitio de ventas en tu país sea diferente a Mercado Libre o también puedes hacer lo mismo que hagas en Mercado Libre en tu país y además quizás replicarlo en sitios similares o diferentes. Algo que te recomiendo es que si te está yendo bien en Mercado Libre, claro que te enfoques ahí, pero siempre puedes probar en otros sitios, si ves por ejemplo que te puedes anunciar en sitios de tus productos, en sitios de clasificados o otros sitios donde ves que se está vendiendo mucho en internet en tu país, pues aprovechalo, porque básicamente el modelo de negocios tan bueno es para Mercado Libre como para otros. Claro, nos vamos a enfocar en Mercado Libre de nuevo porque es el más grande. Algo importante sobre cómo usar este curso es que veas todos los videos de cada uno de los módulos, tomes notas, pongas mucha atención, veas de qué se trata y lo que te pido es que una vez que lo veas por completo, si te quedaron dudas vuelvas a ver los videos en donde tuviste dudas y apliques lo que veas, empieces a hacer las cosas, no te quedes ahí nada más con la información, sino realmente te pido, trates de hacerlo para que veas que esto funciona, esto le ha ayudado a miles de personas en todo el mundo, a poder lograr cosas increíbles, desde tener estabilidad financiera, trabajar desde casa, a veces renunciar a su trabajo, cada quien tiene diferentes objetivos y tú puedes lograrlo también si utilizas esta información y lo haces bien, entonces definitivamente te quiero pedir que lo intentes, vale la pena y también si tienes cualquier duda, siempre puedes contar con nosotros, hay una sección de soporte en donde nos puedes escribir y vamos a hacer todo lo posible para ayudarte a la brevedad y siempre si tienes alguna duda o algo, estaremos ahí yo o alguien de mi equipo para poder ayudarte durante el proceso del curso. Ahora vamos a hablar acerca de las versiones locales de Mercado Libre, como sabes Mercado Libre es un sitio muy grande y en realidad Mercado Libre es un sitio que tiene versiones en 13 países en el momento que estamos grabando esto, probablemente estén abriendo más países porque constantemente o cada tanto abren su sitio en otros países, actualmente están presentes 13 países que son los principales de Latinoamérica y también por ahí tienen en Portugal y en otros lados, lo que te quiero comentar es que es importante que digas que básicamente la plataforma de Mercado Libre es la misma en todos estos países, lo que cambia principalmente es la moneda, obviamente en México es en pesos mexicanos, en Argentina es en pesos argentinos y así en cada país respectivamente y algunas básicamente el sitio y el modelo es el mismo, lo que cambia en realidad es que está diseñado para que le vendan mexicanos a mexicanos o argentinos a argentinos y demás, obviamente para que se haga una versión local y se adapte mejor a cada mercado. Es muy importante que entiendas que este curso de Mercado Secreto, nosotros estamos basados en México y nos basamos con los ejemplos y demás en la versión de México, pero eso no importa porque es exactamente lo mismo en todos los países. De hecho, la mayoría de los productos que tienen éxito en México o las categorías de productos que tienen éxito en México son muy similares en otros países. En sí, es importante entender que la plataforma de Mercado Libre es la misma en cada uno de sus 13 países, lo que cambia es en realidad los usuarios locales y la moneda, pero todo lo demás es lo mismo. Entonces, si ves, si en algunos ejemplos, si vas a ver que usamos ejemplos en pesos mexicanos, vamos a dar el equivalente a dólares, pero es importante que entiendas que si tú estás en Colombia o Venezuela o cualquier otro país de Latinoamérica donde hay Mercado Libre, es exactamente lo mismo, nada más que adaptado a tu mercado local. Tienes que, te pido que contemplar la moneda local, que obviamente pues casi siempre en cada país se venden la moneda del mismo y pues es importante que lo contemples. Otro factor importante que hay que contemplar para este curso es el aspecto legal de tu país. Cada país tiene leyes distintas. Obviamente nosotros, es muy importante que digamos, yo no soy abogado, ni te voy a dar en sí consejos legales, pero lo que te voy a comentar es que es muy importante que sigas las leyes de cada país. Cada país tiene sus leyes. Tienes que saber que lo que se puede y no se puede vender en tu país. Cada versión de sitio web, ya sea Mercado Libre u otro, tiene sus reglas acerca de qué vender y qué no vender. Es importante que las leas. Muy importante que estés enterado de las reglas de Mercado Libre acerca de qué sí y qué no se puede. Sobre las que nosotros te vamos a comentar durante el curso, te vamos a platicar varias de ellas, pero básicamente es importante que entiendas las políticas de los anuncios y los artículos prohibidos. Obviamente hay cosas de sentido común, piratería, no se puede vender, armas de fuego, etcétera, esas cosas da bastante sentido común, pero de todas maneras te lo comento para que es importante que leas el reglamento y las leyes y todo para que sepas qué sí y qué no se puede. Obviamente si ya todo el aspecto legal, pues lo puedes consultar con un abogado. Nosotros no somos abogados, pero es importante que sepas las leyes de tu país y las reglas de Mercado Libre o del sitio donde vayas a vender para que no vayas a vender algo que no se puede. En este caso te voy a hablar acerca del primer paso y el más importante, si aún no lo has hecho, es registrarse en Mercado Libre. Si no lo has hecho, nosotros tenemos en la sección de recursos, tenemos una liga que te va a llevar directamente a Mercado Libre para que te registres. Mercado Libre es totalmente gratis. No vas a poder hacer nada en Mercado Libre si no eres un usuario registrado. Así que lo primero que debes de hacer si no lo has hecho es registrarte. Te pido que vayas a la sección de recursos en donde vas a poder ver la liga que te va a llevar a registrarte en Mercado Libre. Es importante que lo hagas. Algunas de las cosas que te quiero decir, es importante que des todos tus datos válidos. Es importante que los datos de contacto sean reales. Lo que quieres es que tanto Mercado Libre como tus clientes puedan comunicarse contigo. Entonces es importante que toda la información sea correcta. En este momento lo que te voy a pedir es que si aún no estás registrado, es bueno que tomes un momento, vayas a nuestra sección de recursos en donde está la liga para registrarte en Mercado Libre y lo hagas y pues básicamente que tengas tu cuenta lista en Mercado Libre para que puedas empezar a navegar en el sitio, ver de qué se trata y más adelante te vamos a empezar a explicar cómo funciona el sitio y demás. Entonces para que tengas tu cuenta, para que puedas hacer todo lo que te vamos a recomendar, es muy importante que tengas tu registro. Una vez más, te quiero felicitar por haber tomado la decisión de adquirir este curso. Te garantizo que vas a aprender cosas que muy poca gente sabe y que vas a tener en tus manos una enorme oportunidad de hacer un gran negocio desde tu casa y pues te pido sigas adelante con el curso y estamos aquí para ayudarte en cualquier cosa en la que necesites. Muchas gracias y sigamos.